Este es una pequeña entrevista con don Sergio Vergara, inspector general del Liceo Tecnológico de Día Alemana. ¿Propara su cafecito? ¿Café? Café. Como te comentaba Sergio, tú serías el último. Me falta solamente Viviana, pero Viviana me va a dar con respuesta a él. Tu apreciación o tu percepción, incluso tu juicio si quieres, lo que tú quieras, respecto a la comunicación que existe entre el estamento que tú presides, que es la inspectoría, y el departamento psicosocial o la dupla psicosocial. Mira, nos hemos llevado en otras circunstancias bien, haciendo un trabajo mancomunado, un trabajo en equipo en beneficio de los chiquillos. Pero ahora, como que el nivel de exigencia ha subido en cuanto a, sobre todo a un problema puntual de los llamados, porque se llama por teléfono a los alumnos que no están, o que nos vienen un día, que llaman a la inspectoría, y tienen que ir a visitar ellos. El año pasado ellos llamaban a los prioritarios, nosotros llamábamos a los preferentes. Ahora hicieron un nuevo protocolo ellos para que ellos hacen las visitas, y nosotros hacemos todos los llamados. No hay hora para hacer los llamados. Cuando se van a hacer los llamados, el teléfono no tiene minutos. Así que ha sido bien complicado, y no existe en la actualidad una articulación, un trabajo mancomunado, que uno pueda decir, vamos para allá, ellos hacen su pega, nosotros la nuestra. Estamos bien, en ese sentido, desarticulados. Inclusive hay un nuevo protocolo de llamadas, que estamos trabajando con ellos, y todavía hace un mes no ha sido aprobado. Y tiene que ser aprobado por todos para que sea, digamos, válido y creíble por todos, y todos hagamos la pega. Oye, respecto a eso que tú dices, me llama la atención que no hay minutos de llamada. ¿El liceo no cuenta con un interno de gasto para este tipo de gestión? Es un teléfono que da la corporación con minutos. Una vez que se acaban los minutos, no hay más minutos. Y el liceo no cuenta con gastos para extras de alimentación. Y son pocos minutos, ¿no? Porque capaz que... En un liceo o en un establecimiento son pocos minutos. Claro. Teniendo en cuenta que a nosotros, por promedio, tenemos que hacer 70 llamadas diarias. ¿Por cinco? Por cinco. ¿Y por cuatro? Sí. O sea, es insuficiente. Sí. Así que ahí estamos. ¿Y usted ha hecho los reclamos, las llamadas? Sí, de los llamados telefónicos, sí. Ya no es problema eso para nosotros. A veces se llama y a veces no se llama. No, no, pero al fiero de la corporación le han hecho ver una y otra vez el hecho de que necesita hacer esto más... Sí. Más cobertura. Sí. Y sin embargo no... No, no hay más recursos. Mayor eco no. No hay más recursos. O tenemos que generar nosotros nuestros recursos. Y tampoco tenemos. Bueno, pero estos son llamados... Ah, pero en la mayoría son llamados celulares, ¿cierto? Celulares. Si todo el mundo tiene celular ahora, porque hace nadie tiene las otras cosas. Pero ahora ha cambiado un poco. O sea, te lo digo desde la perspectiva de comprensión, digamos, de gestión común. Por ejemplo, las llamadas de costo a red fija y celular son iguales. Sí, sí, sí. Se llaman de los dos teléfonos. No hay ninguna diferencia. ¿En cuánto plata? Se llama de los dos teléfonos, pero ten en cuenta tú que somos cuatro. O cuatro parados docentes que están llamando. Y lo otro que a mí me lleva la atención es que, pensando en la corporación, no ustedes, es que yo mismo, o tú mismo en tu casa tienes un plan donde tienes limitados y llamadas ilimitadas. O sea, uno puede llamar todo lo que quiera. No es así. Y aquí podría, como había pasado en una institución así, podría tener... Podría tener... Ese tipo de servicio. No lo tiene. Y no es más caro, digamos. No es que sea más caro. Esa sería la solución. Es tan simple la solución. Y no sé por qué se hace tanta complicación. Es un tema, ¿no? Sí, es un tema. Y como te digo yo, mayor articulación o trabajo en equipo que tengamos no está. Inclusive ahora venía preocupado porque hay un grupo de alumnos que se va a la sala de la dupla y es un centro de ecogía para los alumnos, eso lo tenemos claro. Pero están perdiendo en este momento, que estoy hablando contigo, están perdiendo clases los chiquillos porque se fueron para allá. Perdón. Se fueron para allá. Entiendo. Y ahí están, pues. Y eso también es un tema que va en contra del proceso formativo de ellos. Formativo de ellos, claro. ¿Y tú has conversado hace temas? Se han conversado hace temas y todo y que son niños piensas y que tienen ahí un lugar de acogida. Se entiende ese aspecto humano, se entiende. Pero ahí está. Pero está el tema de la regla... No pueden perder clases tampoco. De convivencia. Claro, no pueden perder clases. Porque normalmente la convivencia dice que tienen que estar alumnos en su hora de clase. Sí. En clase. Eso lo sabemos todos los que hemos enseñado. Esa es la circunstancia en que estamos. Ya. Articulación, articulación, yo no veo. Ya. No veo que haya una buena articulación, un trabajo en equipo, no hay. Ya. No hay, estamos desfasados. Bueno, buena comunicación, sí, tenemos buena comunicación. O sea, entendamos, si hablamos de la acción de la comunicación como... Informal, sí. O sea, si hablamos de la acción de la comunicación... Comunicación formal, hay, pero... Hay, pero no llevamos a buen recaudo. Pero comunicación efectiva, ahí está el problema. Ahí está el problema. Ya, perfecto. No, yo quería hacer tu opinión porque es importante recoger todos los medios de todos los estamentos y hablar con el director, hablar contigo. Por eso me interesa hablar contigo. Tú tienes mucho contacto con ella, por supuesto. Y el que más, hablar con Juan Flores. Y hablar con Juan. Me falta Viviana, que Viviana me va a contestar. Diga, maestro, ¿qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias!